Cinco. No, tú me has dicho el cuatro. Cuatro y cinco. Y yo, ¿por qué me lía ahí? Y yo, ¿en serio te tengo que hacer? Justifica este cero porque tiene una fila entera cero y cuando lo hagas tú te vas a salir cero. Este cero, porque si yo multiplico esta por esta, yo lo que hago es reducir como colgado, ¿verdad? Esta la debe igual, esta igual y ahora go. Esta más dos por esta, cero. Esta más dos por esta, cero. Esta más dos por esta, cero. Y luego, a mí esto es que me da vergüenza hacer. Yo me levanto, con esto en el fondo me levanto y me voy. No creo que caiga. Hazlo tú. A ver. Por diez, ¿no? Por diez, va lo de arriba. Por diez, va lo de arriba. Esto por diez, más esto. Ah. Esto por diez, más esto, menos esto, da cero. Con los filas dos cero y también. ¿Para qué me levanto? Pero, ¿sabes? Y yo, lo de sacar. ¿Tú tienes algún problema con lo del esclavismo? No, es que parece que la hecha con ciencia para irme a trabajar. Y me acordaba, Dios mío. Por eso dije cinco. Cinco. Es que vi raíces en estos días. No sé. ¿Cómo? Vi raíces en estos días que van a ser la virtud. Sí. Me quiero desvitar. No. Calcula sin desarrollar. Ya, saca el lápiz ya, dame la espalda. Es lo que te quiere dar. Te cambió el nombre. Eso te va a dar mucho ya en este video. Dime lo que mucho no te va a dar. Que es famoso, que sale en YouTube. Blanquito que sale en YouTube. Vamos a ver. Aquí lo único que he hecho es multiplicar una fila por tres. Yo puedo sacar el tres de una fila en una columna. En fin. Era así. Y entonces, como esto vale uno, ¿Vale? Vale. Pero, ¿por qué vale uno? Porque vale uno. Ya, vale, vale. ¡Uh! No sé, la gente no se lo pasa bien, no entiendo. ¡Es que me aburran las matemáticas! Sí, pero tú las miras. Tú las das una postulidad. Me tío, el cinco. El cinco los voy a sacar. Y de aquí, como yo soy tan chulo, esto es uno por un quinto, esto es cero por un quinto, y esto es tres por un quinto. Pero como yo soy tan chulo, la compi. Yo es que lo vi distinto eso. La vi multiplicada por cinco. Dividida por cinco, pues no. Pero, pero, Ana me dijo que así que no vale. Perdona, que no vale así. Sacar. Y diría multiplicado por el inverso. Entonces, ¿qué te digo? ¿Quién era esto? Así. Lo tengo quinto, que es lo mismo. ¿No? Me dice que... Es un ingeniero que va. Ya, ya se cae. Ya, agasa la cabeza y dice, bueno, es genial. No es un ingeniero. Yo ya... Y este que hace más... Trasteamiento... Internacional. Esto lo puedo separar. ¿Vale? Cuando iban fumando... Y esto quita lo cuesta más. Ya. X, Y, 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 pero uno uno uno, que es uno, por lo cual esto vale, ¿cómo te ha quedado?